Cerca de 1.500 personas provenientes de diferentes puntos que conforman la Junta Auxiliar San Juan Acateno es el número que se espera participen en las diferentes actividades que ya se preparan a fin de festejar la noche de independencia, tradición que se ha llevado a cabo por varios años y que en esta ocasión no será la excepción, para lo cual se ha dispuesto todo lo necesario a fin de agasajar a los habitantes de este sitio. Ha sido de conocer Melicio Mateo Hernández, presidente auxiliar de este lugar. Miren, pues ahorita estamos festejando las fiestas patrias, hoy precisamente se les invita a todo el pueblo de aquí de San Juan Acateno, están invitados para esta noche, a las 10 de la noche se va a dar el grito y posteriormente vamos a tener un baile con el grupo de Ixtipan. Aquí está mi compañero, mi compañero también es el encargado del grupo y bueno, pues aquí vamos a tener un rato de baile. Es una festividad que no puede pasar por alto. Claro, claro que sí, por eso nosotros lo estamos haciendo aquí, invitando a toda la gente, porque sí pensamos que esto se va a hacer mucho mejor esta noche, vamos a tener un poquito de ambiente, de diversión para toda la gente. Se les invita a todos para que vengan después del grito se les va a dar una pequeña cena y bueno, ponches o refrescos, de todos modos aquí nosotros vamos a estar al pente de toda la gente. En ese sentido estimó que no es necesario que los pobladores de este lugar se desplacen al centro de la ciudad, sino por el contrario se queden en su comunidad para vivir estas importantes festividades, tal y como se hace en todos los rincones de México, invirtiendo en ello recursos económicos que según dijo, una parte es aportación del municipio y otro monto por parte de esta junta. Aquí también tenemos para que la gente se venga a divertir un rato, sí, y yo sé que se le va a pasar feliz. ¿Cuánto se está disponiendo para esta festividad, don Merecio? Estamos hablando de mil a mil quinientos personas, sí. ¿En dinero en efectivo cuánto se está invirtiendo la junta auxiliar? Mire, la junta auxiliar hasta ahorita, pues todavía son gastos, gastos que tenemos, no sabemos exactamente cuánto va a ser, ¿verdad? Pero también le agradecemos al municipio del ayuntamiento, que también aportó la mayor parte, sí, y nosotros también estamos aportando, entonces hasta ahorita no podemos tener una cantidad exacta de cuánto, de cuánto se está gastando, pero sí, sí son gastos que se llevan, ¿no? Se generan. ¿Se ha solicitado el apoyo de seguridad pública para que haya el resguardo de las personas? Seguridad pública está pendiente de nosotros también, sí, sabemos que ellos andan recorriendo y sí, ellos están enterados. Mencionó que las citas a partir de las ocho de la noche en que los pobladores de esta junta auxiliar, así como algunos puntos que la componen, podrán acercarse a este lugar donde los espera un gran número de sorpresas y diversión, con lo cual podrán festejar el orgullo de ser mexicanos sin dejar de lado el grito que será emitido por la autoridad auxiliar, asegurando que se han tomado las previsiones necesarias para evitar las posibles precipitaciones que podrían presentarse al momento de esta actividad. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.